Hola, buenos días, mis queridos niños. Vamos a recordar el abecedad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Bueno, mi niña, vamos a conocer la letra M, que agarradita de la A suena ma. La M agarradita con la E suena me. La M agarradita con la I suena mi. La M agarradita con la O suena mo. La M agarradita con la U suena mu. En el cuaderno de caligrafía con ayuda de papá y mamá, dile que te escriban Nahuanahua, 16 de noviembre de 2020. Y tú la repasas. Luego, mi nombre es dentro de la rayita pequeña en letra cursiva tu nombre. La actividad dice, repasa y escribe la letra M mayúscula y M minúscula. Saliendo de nuestro punto de partida, vamos a unir los puntos para formar la M mayúscula y la M minúscula. Y van a escribirla dentro de la línea pequeña, M mayúscula y M minúscula. Lo vas a realizar así. Saliendo de nuestro punto de partida, subimos, bajamos, subimos, bajamos. La M mayúscula. Ahora vamos con la minúscula. Salimos de nuestro punto de partida, bajamos, subimos, bajamos. Saliendo de nuestro punto de partida, para hacer la mayúscula, llegamos hasta arriba, hasta la rayita de arriba. Bajamos, subimos, bajamos. Para hacer la minúscula, hacemos un bastoncito y formamos dos montañitas. Uno y dos.